Quiero que me recuerde con la canción que hacía en caía Esa que me decía que ya estudiaba ese día tenía que llegar No, no es tu camino, tal como es algo Que te quiero yo pedir, hoy para siempre para que yo te seguí Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Adiós, ya no podemos seguir, lo siento, no parten de pedir El jambor de postillo de fin Exactamente Para acá, para allá ¿Para dónde se hace contigo? Mambo 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 Mambo